¡Hey! ¿Qué onda gente? Bienvenidos al canal. El día de hoy tenemos a un viejo amigo, alguien que ya nos había acompañado aquí en el canal. Nos acompaña de nueva cuenta el señor Ariel Barrera. ¿Cómo está señor Ariel? A la bimbombada presente. No, muy contento. Gracias por permitirme estar aquí contigo y saludar a toda tu gente que te sigue. Saludos para todos. El día de hoy me gustaría que nos platicara un poquito de todas las canciones que tiene compuestas. Que nos platicara una anécdota de alguna, algo curioso de cómo se escribió alguna o de dónde salió. Pues no sé si la otra vez ya ni me acuerdo si hablamos de la canción del Necio, por ejemplo, que me dejó mi mujer afuera y no me dejó entrar. Y nació esta canción que se llama El Necio, no sé si... Cantemos un pedacito. Me está llevando la muerte, me está enterrando el dolor, te portas indiferente con el ser que más te amó. Quisiera que fuera un sueño, pero todo es realidad. Me desprecias y no entiendo que me debo resignar. Por necio nomás, por necio, por quererte solo a ti. Me está llevando la muerte, pero no me quiero ir. Soy terco como las mulas, aferrado estoy a ti. Basada en hechos reales entonces. La neta, lo que le pasa a uno a veces dicen que, pues que siempre el pueblo lo siente, ¿no? Y hay una experiencia muy importante en esa que tú dices, ah, ¿cómo es posible que cuando andaba pegando muy fuerte con los alegres de la sierra, en este caso, este, la raza me llamaba mucho la atención que se paraba en la puerta de su novio o de su esposa cuando estaba peleado. Y tal y como estaba yo, destrozado ahí que no me dejaba entrar, se ponen ellos y le suben al estéreo y se la ponen a la morra. ¿Y le llegaba todavía cuando lo escuchaba otra vez o...? Sí, no, sí, la verdad sí, porque, no, te llama mucho la atención que el pueblo sepa sentir lo que tú viviste. Fíjate que hay una rola que se llama Ya ves, que fue grabada por los nietos, después la grabó ahora octubre 12. Ah, muy bien, muy bien. Y es una canción que yo hice, cuando te corre la mujer muy seguido, pues ya sabes, y que no te quieres ir. No te quieres ir, no te quieres ir, hasta aquí un día me enojé fuerte y dije, ahora sí, ya sabes, del tendedero agarré ropa y todo. Dijo ya. Ahora sí me voy, y ahí voy, a mí para la carretera, y me arrepentí, no pude. Y para cuando me regresé, este, pues, no me dejaron entrar, ya le dije, no hubo ningún camión para ir. Y ya le dije, este, ah, quise entrar a, pues no me dejó entrar, me fui a un, a donde está mi estudio, y yo no traía las llaves de nada. Estaba un cuartito como baño acá, en donde sí estaba abierta la puerta, y ahí me dormí. En su propio estudio le tocó dormir. Sí, pero acá afuera, no, no abrir, es un cuarto que está acá afuera, no estás ni siquiera dentro del estudio, cómodo. Tendí un cartón ahí, ahí voy, y hice esta canción que dice. Ya ves, no he podido olvidarte, ya ves, no pude abandonarte, me pierdo un día de tu vida y no soy fuerte, ya ves, me muero por tenerte. Ya ves, aquí vengo a buscarte, ya ves, no quieres escucharme, más yo veo en tu mirada tanto amor, ya ves, regresa por favor. Es el destino que nos ha mandado Dios. Ya ves, ya ves, ya ves. Si usted no tenía problemas con que se grabaran sus canciones en otros géneros fuera del regional. No, al contrario, la verdad, uno siente satisfacción oír una canción que nació de un modo y que la tocan de otro modo, y que a veces que las hacen campiranas, que las hacen norteñitas, siente bonito uno, aunque alguna gente diga, no, le echaron a perder o algo, pero uno como autor siente una emoción bonita porque es seña que está penetrando en todos los rincones, pues, de los pueblos, de las ciudades, de todo. A mí me da mucho gusto que entren mis canciones en las nuevas generaciones, en este caso, porque yo ya tengo algo de edad en donde vengo desde el tiempo de la recodo, cuando deja, compárame la arrolladora, y ahora, del tiempo de ese que estuvo muy fuerte, pues, las bandas, Pedro Fernández, incluso antes del Duranguense, nosotros ya andábamos ahí dando lata, y el hecho de que ande sonando fuerte con gente nueva, algunas canciones, pues, me hacen, me llenan de satisfacción. Fíjate que me pasó una experiencia, qué bueno que me acordé, una experiencia de que había una persona, y yo estaba muy ocupado porque yo tengo mi estudio de grabación, Barreras Estudios, y produzco y a veces me ocupo mucho y no tengo mucha chance de ir a mostrar canciones. En este caso fue una señora que se encarga de promoverlo a uno, y se llevó un bonche de canciones mías, y me llamó mucho la atención porque una de las bandas reconocidas, no voy a decir nombre ahorita, pero... Para no quemar a la... Pero llegó con una banda reconocida y le dijo aquí, vengo, traigo material aquí para usted, puros éxitos, y le dijo, a ver, ¿de quién trae canciones? De Ariel Barrera, oh, ya está viejón, Ariel Barrera, ya nada. Y resulta que le dijo el de la banda, tráeme algo como esto, o sea, como lo que te amo, con Crecer Germán, se la mostró. Ay, sentí una emoción yo, o sea, es un gozo saber que, pues, se puede decir que con guante blanco... Sí, porque el de la banda ni sabía. Ni sabía, das una lección ahí. Y también sirve para que las agrupaciones, un mensaje bueno para que no menosprecien ni viejos, ni nuevos, ni principiantes, o sea, que vean la canción que está buena, ¿no? Pues, hablando de mantenerse, de estar con las nuevas generaciones, la vez pasada que me lo encontré allá en Mochis, que nos vimos, me platicaba que venía algo de los plebes del rancho que usted había compuesto. Sí, sí, hay una rolita que voy a cantar un pedacito porque no me la he aprendido bien. Es esa rolita que próximamente va a ser sencillo, están haciendo, creo que hicieron video ya los muchachos y próximamente la van a escuchar. Cuando las horas se me van, sin mirarte, me desespero y estoy que muero por buscarte. ¿Qué tienes tú en tu mirada, en tu cuerpo, en tu piel, y en esos ojos que me hacen estremecer? ¿Será que estoy enamorado, y no me había dado cuenta? ¿Será que no es por tu belleza, que había perdido la cabeza? ¿Será que estoy enamorado, pues tienes tantas cosas bellas? Mi corazón es quien te habla, mi reina. Es una rolita que dije yo, me voy a transportar a los tiempos cuando tenía veintitantos años, para que no nos digan que estoy viejo. Me va a acordar de cuando me corrieron otra vez. Me preguntaban, en lo que me mandaron los fans, ¿en qué se fija usted, o qué cree que tenga que llevar una canción? ¿Cuál es lo que no le puede faltar a una canción a la hora de escribir? Pues yo digo que el sentimiento, porque si tú no la sientes, el pueblo no la siente. El pueblo es tan sabio, a veces decimos, no, que a la gente le gusta la cochinada, o le gusta... Pero si te das cuenta que hay muchas canciones que le meten incluso mucho dinero, mucha promoción y no pasa nada... ¿Por qué? Porque el sentimiento es falso. O pegan una semana y... Tienes que ser creíble, pues cuando tú haces un tema, tiene que ser creíble, porque... Yo digo que lo notan fácilmente cuando uno... Por ejemplo, esa que te canté, ya ves... Yo creo que sí, aunque no te hubiera contado la historia de cómo la compuse ahí tirada a un lado de la taza del baño... De tomo la hubiera sentido, porque lo que voy diciendo ahí lleva una energía... No sé, del sentir real... Y yo creo que el pueblo es cuando la hace suya, cuando la siente. Algo que me pedirán mucho la gente es un consejo para todos los que van empezando en esto de la composición, que iban apenas dándole... Fíjate que lo que veo mucho yo, porque se me acerca mucho autor a mí, para que le pase ondas y contactos y... Como saben que ya estoy bien correteado, saben que he ayudado a algunos de los que ya son famosos ahorita... Y que he estado apoyándolos... Y siempre se me acercan... Y lo que noto mucho es que... ¿No les gusta batallar? Ya quieren que se las graben los grandes y... Y yo batallé muchísimo, me grabaron grupos locales... Pues ya platicábamos en la primera entrevista, me contaba que se iba usted a los pueblos... Ah, de Raite, con todos los grupos ahí... Con giras hambrísticas también, tocando, trabajando... Y pues le doy el consejo de que... Pues que tengan perseverancia, de que se preparen bien... También que no se dejen llevar o influenciar por canciones que... Que muchas veces no tienen nada y que las oyen sonando en la radio... Y se dejan llevar por esa música... Es que esto es lo que anda pegando... O esto es lo que pega... Pero si te das cuenta, al final... De todos modos se quedan las canciones que verdaderamente están buenas... Si nos vamos en los últimos tiempos... Mi ranchito quedó abandonado... Está bonita, realmente... O sea, no fue nada más porque... Se vino una corriente... Y hay muchas que sí, pues pasan de moda, las promueven... Me recuerda mucho una frase que dijo Martín Urieta... Un gran autor que admiramos, que compuso acá entre nos, Mujeres Divinas... Un gran autor... Que dijo a los compositores un mensaje... Hagan canciones... No para comer un día... Sino para comer toda la vida... Y sí, cierto... Porque si tú hablas de acá entre nos... De Bohemio de Afición... O sea, son canciones... Que son para siempre, pues... Ahorita oyes canciones todavía de José Alfredo... Entonces, son canciones inmortales... Que te van a dejar dinero toda la vida... Y te van a dar satisfacciones a los nietos, bisnietos y todo... Bueno, don Ariel... Algo que le gustaría agregar o... Algo que le gustaría decirle a la gente... Bueno, no, pues los invitamos a que... Sigan escuchando la buena música... Y a los autores que se influencien de lo bueno... Para que saquen algo bueno... Al público, pues... Decirles que estamos vivos... Que estamos... Que no dejamos de insistir... Con las nuevas generaciones de grupos, bandas... Solistas... Y que estamos puestos para darles canciones... Yo no ando con... Con que me la doy de... Muy acá... Y que necesitas ser muy famoso para darle... El que va empezando le damos rolas también... Y aparte de todo... Invitarlos cuando sepan de Ariel Barreras... En una presentación por ahí... Traigo mi grupo en donde tocamos todas mis canciones... A veces nos convertimos en guitarra... Con guitarras... Con mariachi... Con banda... Con... Traigo mi show con todos mis temas también... Pues muchas gracias... A usted... Saluda a toda la raza... Muchísimas gracias... Y pues aquí tiene las puertas abiertas... Gracias, gracias... Ánimo... Jujuy a Ariel Barreras a la bimbomba... Nos vemos, gente...